Aquí tenemos este acordeón de venta de raza Es un Honor Anacleto Este color me recuerda mucho Por ahí a los Santa Marsalas De los años 70 Pero es un acordeón relativamente nuevo Casi nuevo Está en tono de Fa De 5 registros, tamaño normal Ya ve que están los más chiquitos Esto es el tamaño normal Muy bonito el acordeón No tiene cero defectos Cero tallones Toda la parrilla está intacta No tiene raspones No tiene nada feo Las correas también blanquitas Bien blanquitas Cero defectos en cuestión de las voces Ahorita vamos a calar la voz Para que miren como suena Y pues la caja también está nuevecita No tiene ninguna imperfección Vamos a calar el sonido Por ahí vamos a empezar con el clarinete Que son cuando puedes tocar canciones Aquí está el... El volumen de las notas De la corina está chingonísimo Suena chingón Luego está el master Si quieres tocar canciones De la corina está chingón y pues para comunicarte conmigo para este si te interesa comprar el acordeón raza nomás aquí en la pantalla voy a dejar comunícate conmigo por medio de facebook aquí lo voy a dejar en la pantalla y voy a dejar este también en la parte de la descripción de este debajo de este vídeo donde te puedes comunicar conmigo te puedes comunicar conmigo por facebook instagram o también por la parte de la página de ricardo genaro o también por la página de 406 por ciento está corriendo está localizado estamos localizados aquí en houston texas o preferiblemente un comprador aquí en el área de eeuu de repente sale alguien fuera por sí en méxico tendremos que ver cómo este cómo se hace por ahí la transacción ok así que un acordeón chimonísimo raza prácticamente un momento nuevo vamos a ver quién lo compra saludos 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 saludos